Muchas personas mayores huelen diferente. No le pasa a todos, pero sí a muchos. Y lo primero que pensamos, aunque no lo digamos, es que se trate de falta de higiene. Pero no es así. La ciencia ya ha demostrado que el cuerpo cambia con la edad y estos cambios pueden afectar al olor corporal incluso cuando la persona se cuida y cuida su higiene. Por eso hoy quiero hablar de algo que es incómodo, pero es necesario hablar de ello. Porque si no lo entendemos bien, podemos acabar culpando a alguien que no lo merece y si lo entendemos bien, podemos prevenir, cuidar y tratar este tema con respeto. En este vídeo voy a responder a las preguntas que más se repiten en foros y comentarios sobre este tema y son preguntas que preocupan a la gente. Por ejemplo, por qué algunas personas mayores huelen diferente o si se puede hacer algo para evitarlo y cómo hablar de eso sin herir los sentimientos de quienes queremos. También compartiré algunos consejos prácticos y respetuosos para prevenir y manejar este cambio natural que se produce en el cuerpo con la edad. Vamos allá. Vamos con la primera pregunta. ¿Existe realmente este olor a vejez? Sí que existe y no es una opinión. Hay estudios científicos que lo han identificado. De hecho, tiene hasta un nombre, se llama 2-nonenal. ¿Qué es esto? Pues es un compuesto que aparece con más frecuencia en la piel de personas mayores, pero no lo produce la suciedad, lo produce el propio cuerpo por la oxidación de ciertas grasas de la piel cuando envejecemos. Dicho de otra forma, es como si la piel, al envejecer, fuera perdiendo poco a poco parte de su escudo protector antioxidante y esto hiciera que ciertas sustancias se oxiden y que huela diferente. No ha podido, no ha sudor, es algo más sutil. Es como a papel viejo o a cartón húmedo o a madera envejecida. Es un olor difícil de describir, pero que muchos reconocemos sin saber exactamente qué es. Ahora bien, ¿eso significa que todas las personas mayores huelen mal o que esto le pasa a todas las personas mayores? No, en absoluto. Igual que no todas las personas jóvenes huelen bien. El olor corporal depende de muchos factores. ¿De qué factores puede depender? Pues de la genética, de la alimentación, de la salud, de los hábitos, de la microbiota de la piel, es decir, de los microbios que tenemos en la piel, y no todas las personas envejecen igual y al mismo ritmo. Entonces, ¿por qué se habla tanto de esto como si fuera un problema que pasa a todo el mundo, universal? Porque muchas veces confundimos un cambio natural del cuerpo con una falta de cuidado o higiene personal. Y ahí es donde empiezan los juicios, los prejuicios y muchas veces el rechazo. Por eso es tan importante entender que este cambio no tiene nada que ver con ser limpio o ser sucio. Tiene que ver con el paso del tiempo y con cómo acompañamos este paso del tiempo. ¿Qué cambia en el cuerpo con la edad? Cuando el cuerpo va envejeciendo con el paso de los años, cambia mucho más de lo que parece. Y algunos de estos cambios no se ven, pero se huelen. Uno de los más importantes es este, el que la piel produce menos antioxidantes. Y esto hace que ciertas grasas naturales que tenemos en la piel se oxiden. ¿Cuál es el resultado de esto? El famoso dos non-enal, que es ese compuesto del que hablaba antes. Pero no es solo eso. Con los años la piel también se vuelve más seca, más fina, menos elástica. No sé si te has fijado que muchas personas mayores tienen la piel como de papel de seda, más translúcida. Pues esto no solo hace que sea una piel más frágil, sino que también retienen menos humedad y se limpia peor por sí sola. Además, muchas personas también tienen problemas de movilidad. Y si te cuesta agacharte, girarte o estar de pie en la ducha, hay zonas que se daban menos o que se secan peor, especialmente, como digo, después de la ducha. ¿Qué partes son estas? Pues sobre todo los pliegues, genitales, pies, axilas. Y esto también influye. Otra cosa que no se suele comentar es que el olfato también se deteriora con la edad. ¿Qué significa esto? Pues que muchas personas no notan su propio olor corporal o lo perciben mucho menos. Y aquí pasa algo que es curioso, que hay quien no percibe que necesita una ducha extra o hay quien cree que su higiene es suficiente cuando quizás no lo es. No por falta de cuidado, sino porque literalmente no lo huele. Y cuidado, que también cambian las hormonas. Las glándulas que regulan el sudor y el sebo se comportan de forma diferente. Algunas personas sudan menos, otras sudan de forma diferente y todo esto influirá en cómo olemos. En resumen, que con la edad no solo cambian las arrugas que tenemos en la piel o los músculos, también cambia el olor, aunque nadie te lo haya contado. ¿Qué factores influyen en el olor corporal o lo empeoran? Ya hemos visto que el cuerpo cambia con la edad, pero hay algo más, hay factores que pueden hacer que ese olor corporal sea más intenso, más persistente o más desagradable. Y muchos no tienen nada que ver con la higiene, por ejemplo, los medicamentos. Algunos tratamientos alteran la química del sudor, de la piel y del aliento. Medicamentos para la tensión arterial, antidepresivos, fármacos para colesterol, diuréticos e incluso suplementos. Y claro, cada cuerpo reacciona de forma diferente, no todos reaccionamos igual. Pero hay algo que es importante tener en cuenta con esto. Si sospechas que un medicamento está causando cambios en tu olor corporal, no lo suspendas, coméntalo con el médico. Muchas veces hay alternativas o se pueden ajustar las dosis. Después tenemos las enfermedades, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la diabetes puede generar aliento dulzón o ácido. La insuficiencia renal puede provocar un olor como a amoníaco. La insuficiencia hepática puede dar lugar a un aliento fétido, lo que llaman fetor hepaticus. Y todo esto puede aparecer incluso antes de que los síntomas sean evidentes. Por eso, si notas cambios significativos en el olor corporal, vale la pena consultar con un profesional para ver qué es lo que puede estar pasando. También influye el estrés crónico, porque cuando estamos tensos liberamos otro tipo de sudor. Es más graso, más fuerte, más ácido. Y si el cuerpo ya está envejecido y el sistema está sobrecargado, este efecto se multiplica. Y claro, también tenemos que tener en cuenta la alimentación. Por ejemplo, alimentos como el ajo, la cebolla, el alcohol, carne roja en exceso, fritos, ultraprocesados, pueden dejar residuos que el cuerpo elimina por la piel y entonces huele. No es que haya de dejar de comerlos, sino que hay que entender que lo que comes también afecta a cómo hueles. Y hay más. El tipo de ropa que usamos. Los tejidos sintéticos retienen más olor que el algodón o el lino. Las toallas húmedas mal secadas. Los pijamas usados varios días. Las sábanas que no se ventilan. Incluso el clima también influye. Hay que tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, en zonas cálidas sudamos más y en zonas frías las personas tienen tendencia a ducharse menos. Y el perfume, pues puede ayudar, pero si se usa para tapar el olor persistente sin resolverlo, es como poner un ambientador en una habitación llena de basura. Mejor resolver la causa que cubrir el síntoma y taparlo y ya está. A ver, la idea no es obsesionarse, es cuestión de entender el origen y actuar un poco con sentido común. ¿Qué hábitos y cuidados son efectivos para abordar el problema del olor corporal? Vale, ya sabemos que el cuerpo cambia con el paso de los años, que no todo depende de la higiene y que hay muchos factores que pueden influir. Pero ahora vamos a lo más importante o a lo importante. Me preguntarás qué se puede hacer en la práctica para prevenir o para reducir el mal olor corporal que pueda ocurrir con la edad. Y hay buenas noticias. No se trata de soluciones mágicas, pero sí de hábitos sencillos y que sean sostenibles. Son cinco, en primer lugar, la ducha. No se trata de ducharse más, sino de ducharse mejor. Hay personas mayores que se duchan a diario y aún así tienen problemas de olor corporal y en cambio otros lo hacen tres veces por semana y no tienen problemas. ¿Por qué? Porque lo importante no es la frecuencia exacta de la ducha, sino cómo se hace. Tenemos la llamada ducha de tres minutos, que puede ser muy útil, que es rápida, con agua tibia o con jabón suave y se enfoca en zonas clave. Sobre todo consiste en una buena higiene de pliegues, de pies, de genitales y de axilas. Después es importante secar bien, especialmente entre los dedos, bajo los pechos o las ingles. Y aplicar una crema hidratante suave sin un perfume fuerte es interesante. Mejor si tiene ceramidas o está específicamente formulada para la piel madura. En segundo lugar, tenemos la hidratación. Esto es muy importante porque cuando bebemos poca agua el cuerpo está menos eficiente para eliminar toxinas por la orina y parte de ellas se liberan por la piel. ¿Cuál es el resultado? Un olor corporal más fuerte. Y así que es importante tener en cuenta que beber agua durante el día no solo es bueno para nuestros riñones sino también para oler mejor. Tercer lugar, la alimentación. Como siempre es importante. No se trata aquí de prohibirlo todo, pero sí de observar cómo te afecta lo que comes y cómo afecta tu olor corporal. No abusar de carnes rojas, seputidos, fritos, alcohol o azúcares refinados y consumir más frutas, verduras, alimentos frescos y también alimentos coloridos. Algunos alimentos como el perejil, el apio o la manzana también ayudan a neutralizar olores. Y si tomas ajo o cebolla, pues combínalos con hierbas aromáticas o con cítricos. ¿Y qué pasa con los remedios caseros? Pues algunos ayudan, por ejemplo, masticar clavo de olor o también hacer un té suave con clavo de olor. Puede mejorar el aliento, sobre todo en casos de boca seca. También el agua con limón en ayunas. He hecho vídeos sobre esto. Habría que repasarlos para ver si hay contraindicaciones. No son milagros, pero combinados con otros hábitos saludables pueden ser muy útiles. En cuarto lugar tenemos la ropa. A veces el olor no está en el cuerpo, sino en la ropa. Lavar bien las toallas, los pijamas, la ropa interior. Evitar tejidos sintéticos que retienen el sudor. También puede ser útil añadir un poco de vinagre blanco o bicarbonato al lavado. Esto puede ayudar. Y si se puede, secar al sol mejor porque el sol desinfecta, mentila. En quinto lugar, la casa. Esto también es muy importante. Ventilar cada día, el cuidar la limpieza de sillas, de sofás, de cortinas. Y si hay alfombras o hay tapizados, pasarles vavor o bicarbonato de vez en cuando. Todo esto no requiere productos caros ni soluciones mágicas. En realidad solo consiste en un poco de atención, mucho respeto y a veces incluso sentido común. Ahora vamos a hablar de dignidad, comunicación, prevención desde edades tempranas respecto a este tema del olor corporal. Esto es importante porque esto no solo va de limpiar mejor, va de cómo nos relacionamos nuestro cuerpo cuando envejece y también de cómo hablamos de estas cosas con quienes queremos sin herir, sin juzgar y sin imponer. Porque sí, a veces notamos un cambio de olor de una persona mayor y lo primero que nos sale es un gesto de rechazo o un comentario que sin querer puede resultar humillante. Pero hay formas de hablar de esto con empatía, no desde el reproche, sino desde el cuidado. Como cuando decimos a alguien que algo de su salud nos preocupa. Por ejemplo, en lugar de decir hueles mal, podríamos comentar he notado que tal vez necesitarías un poco más de ayuda con el lavado de ciertas zonas. Queda más suave. O en vez de decirle que mal hueles, que queda impresentable, podemos decirle que he pensado que quizá un chequeo médico podría estar bien. ¿Por qué este enfoque? Porque en realidad esto es una cuestión de salud, no es una cuestión de estética. Ahora bien, no hay que esperar a los 80 años para empezar a cuidar esto. La prevención puede empezar a los 50, a los 40, incluso antes. Es lo que hemos comentado, de beber suficiente agua, de comer menos procesados y más alimentos frescos y naturales, como verduras, frutas, legumbres. También el cuidar la microbiota de nuestra piel y de la flora intestinal, que ya hemos hablado en otros vídeos, el descanso y también mantener una vida activa, hacer ejercicio regular y mantener un contacto positivo en general con los cambios naturales que se van produciendo en el cuerpo con la edad. Porque el envejecimiento no empieza con las canas. Empieza cuando dejamos de prestar atención a pequeños cambios y señales que envía nuestro cuerpo. Cuando dejamos de escuchar al cuerpo. Y si entendemos esto, veremos que lo que comento en este vídeo no es sólo para personas mayores, es para todos, para hijos, nietos, cuidadores, para todos y para cualquier persona que quiera envejecer con dignidad, con salud y con serenidad. A continuación voy a responder a las preguntas más frecuentes que se repiten en comentarios y en foros. Son preguntas reales, importantes y en muchos casos son preguntas muy humanas que preocupan genuinamente a las personas. En primer lugar, ¿puede una persona joven tener este tipo de dolor? Pues sí, aunque es más frecuente a partir de los 60 o 70 años, hay personas que esto lo experimentan antes, incluso a los 50 o a los 40. Depende de muchos factores. Genética, estrés, alimentación, medicación, cambios hormonales, algunos ya los he comentado. ¿Desde qué edad pueden empezar estos cambios? Pues como digo, podrían empezar a partir de los 40 o 50, aunque es más frecuente a partir de los 60. No hay una cifra exacta porque cada cuerpo empieza a envejecer a su ritmo. ¿Es ofensivo hablar de esto? Esta es una pregunta que preocupa mucho y dependerá de cómo se diga. Si se habla con respeto, como una parte natural del cuerpo no debería ofender. El problema es cuando se convierte en una burla, en un juicio, en una humillación, en desprecio. Entonces sí. ¿Se puede prevenir desde que eres joven? Pues sí, cuidando la piel, la alimentación, hidratándose bien, descansando, manteniendo hábitos de higiene conscientes desde los 40, incluso antes. Otra pregunta es si tiene algo que ver esto con las hormonas. Pues sí, al cambiar los niveles hormonales también cambia la producción de sebo, de sudor, incluso la flora bacteriana de la piel. Esto influye directamente en el olor corporal. Otra pregunta es ¿qué enfermedades pueden afectar al olor corporal o al aliento? He comentado antes que la diabetes, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, también las infecciones, trastornos digestivos. Por eso es importante prestar atención a cambios súbitos o muy marcados en el olor corporal para consultar al médico por si acaso. ¿Por qué hay personas que no notan su propio olor? Porque el olfato se deteriora con la edad. Esto por una parte, pero en general también porque el cerebro se acostumbra a los olores que están siempre pesadentes. Esto nos pasa a todos. ¿Es igual este fenómeno tanto en hombres como en mujeres? Pues no exactamente. En los hombres hay más tendencia a producir más sudor, más sebo y lo que hace que el sudor sea más intenso. En cambio en mujeres, sobre todo tras la menopausia, la piel se reseca más y esto también influye. ¿Funciona el clavo de olor? Puede ayudar con el aliento, sobre todo el mal aliento en casos de boca seca, pero no sustituye al tratamiento médico. Pero puede ser un truco tradicional que puede ser útil, pero cuidado con dentaduras postizas y contraindicaciones. ¿Qué zonas son más propensas a acumular olor? Pues en zonas de pliegues, en axilas, ingles, en pies, en genitales. No hay una zona mágica que se la limpia soluciona el problema, pero sí zonas que conviene revisar con más frecuencia. ¿El clima influye en este problema? Pues sí, ya he dicho antes que en climas cálidos y húmedos los olores suelen ser más notorios por el sudor. En cambio, en zonas frías se tiende a ducharse menos, lo que también puede influir. Lo ideal es adaptar la higiene al clima donde vives. ¿Existen diferencias culturales en este tema? Pues sí, por supuesto. La percepción del olor corporal varía mucho entre las culturas. Lo que en una sociedad consideran que es normal, en otra puede ser mal visto, exagerado o de mal gusto. Por eso es importante abordar este tema sin juicios universales, con empatía y con el contexto cultural. ¿Cómo puedo hablar de esto con mis padres o abuelos sin ofenderlos? Pues con empatía, desde el cuidado y no desde la crítica. Puedes enfocar la conversación en la salud, como he comentado antes. Le puedes decir, ¿has notado que tu piel está más seca últimamente? ¿O tu médico te ha dicho algo sobre esto? Con delicadeza. A veces ayuda a hablarlo de forma indirecta, incluso con el apoyo o la ayuda del médico de familia. El estrés empeora el olor corporal en personas mayores. Lo he comentado antes que sí, que el estrés crónico puede hacer que ciertas glándulas sudoropeadas liberen un sudor más fuerte, más graso o más persistente. Y en personas mayores este efecto se notará más porque la piel tiene menos defensas y se sobrecarga más. ¿Y tú tienes alguna pregunta más? ¿Te ha pasado esto con alguien cercano o contigo mismo? Te leo en los comentarios. Hablar del olor corporal en la vejez no es fácil, pero es liberador, es necesario, porque detrás de este cambio físico hay algo más profundo. Hay una historia de vida, hay un cuerpo que ha cambiado, hay una persona que merece ser cuidada, comprendida y respetada. Este vídeo no es para señalar a nadie, por supuesto. Es para comprender lo que ocurre, para cuidarse mejor y para prevenir a tiempo. Para poder hablar del tema sin vergüenza, sin culpa, pero también sin juicios. Y sobre todo también para recordar que el envejecimiento no es una decadencia, es un proceso natural, humano y que si lo acompañamos bien puede oler a cuidado, a casa aireada, a historias compartidas en tardes de sol y puede oler a dignidad y a sabiduría acumulada. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor este tema, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te sorprendió y si conoces a alguien a quien le pueda servir, compártelo. Si quieres seguir aprendiendo sobre temas de salud con una mirada clara y respetuosa, sin alarmismo, te recomiendo este vídeo de aquí donde hablo de cambios que se pueden producir en el cuerpo, que son silenciosos, que a veces se notan poco, pero que son importantes y pueden reflejar un daño en el hígado. Gracias por estar aquí, cuídate, cuida de los tuyos y nos vemos el próximo vídeo.